Y aquí estamos nuevamente en Piedra, y aquí estamos nuevamente en Piedra, Papel y Tinta, una iniciativa del periódico La Razón y Cadena A, con su señal a nivel nacional. Indudablemente, Cadena A llega a todos los departamentos, a todas las ciudades del país. Y por eso queremos mandar saludos a todos quienes nos encuentran, nos dicen, a ver si me saludas en el programa. Claro que sí, a todos. No podemos nombrar uno por uno, así que un saludo y que tengan un hermoso fin de semana como el que estamos viviendo. Hoy vamos a hablar sobre la empresa privada en Bolivia. Para esto tenemos invitados a Horst Grebe, economista. Bienvenido. Muchas gracias, Horst. Gracias, Lucía, por la invitación. Guillermo Pumont, especialista en comercio exterior. Muchas gracias por aceptarnos la invitación. A ustedes. Y Hugo Siles, espada, economista, autor del ranking de las empresas más grandes de Bolivia, un ranking elaborado con la razón. Así es. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, más bien. Bueno, y ya lo había adelantado, Hugo Siles preparó un ranking, un ranking que suele llevar seis meses al menos, ¿no?, de elaboración para saber en qué posición están las empresas privadas de nuestro país, las empresas de Bolivia. Recién vamos a conocer los resultados de este estudio el 8 de noviembre. Por lo tanto, hoy tendremos solamente unos avances. El jueves último se presentó este resultado, la metodología, se explicó cómo se realizó este ranking en un desayuno organizado por el periódico La Razón. Solo se adelantó el 2% y nosotros le preguntamos a Hugo, ¿vamos a conocer ese 2% y un poquito más en el programa? Sí, primero agradecer, Lucía, la presencia, la invitación en el programa. Evidentemente, desde hace 22 años atrás, realizamos el ranking de las empresas más grandes de Bolivia. Tenemos la base de datos de las empresas más grandes de Bolivia desde hace 22 años atrás, que posiblemente la liberemos el próximo año para conocer uno a uno cuáles son las empresas que han tenido y cuál su desempeño a nivel de ventas, de activos, pasivo, patrimonio, utilidades, rentabilidad, solvencia, endeudamiento, crecimiento, productividad y otros ratios financieros. En ese contexto, el 8 de noviembre, junto a La Razón, estamos publicando el ranking de las 250 empresas más grandes de Bolivia en la gestión fiscal 2016. Es decir, con información al 31 de diciembre de la gestión pasada para empresas de servicios, comercio, eléctricas, bancos, etc. Con información al 31 de marzo de 2017 del sector industria y petrolera y con información de las agroindustrias al 30 de junio del 2017. Es decir, la información más actualizada en el mercado. ¿Tomamos en cuenta, entre estas 250, las empresas estatales y las privadas? Así es. La muestra que tenemos son básicamente los pricos y gracos de Bolivia, del Servicio de Impuestos Nacionales, y fundamentalmente están ubicadas entre empresas públicas y empresas privadas. Estamos hablando también de empresas nacionales e internacionales. El conjunto de empresas en Bolivia. Y solamente darte tres datos como anuncio. No todavía, no todavía, no todavía, no todavía, por favor. Jorge, quisiera que nos cuentes desde tu visión, ¿cuáles son las características de las empresas en Bolivia? Bueno, yo quiero empezar felicitando a Hugo por esta su labor ya tan antigua y tan meritoria. Bueno, precisamente en una circunstancia en la cual el acceso a la información en Bolivia no es fácil. Así es. En una época en que desde el Estado se practica una suerte de circuito interno reservado para los funcionarios del acceso a la información que producen por ley, e incluso los organismos encargados de la materia, el publicar esto es un mérito enorme. Creo que en ese sentido Hugo está contribuyendo a que tengamos una visión un poco más informada con datos probados sobre la situación de la economía en Bolivia. Y dentro de eso la situación de las empresas, su dimensión, sus ventas, su evolución en el tiempo. En la presentación del jueves pasado fue enormemente interesante lo que se presentó y lo que dijeron los invitados sobre la relevancia de conocer esto. Y claro, viene la recomendación de que en las variables que maneja Hugo se añaden una serie de otros temas. Bueno, pero ahí viene la cuestión que quería señalar. Yo creo que Hugo, en términos de un investigador y un analista privado, está más o menos dentro de sus límites. Para incorporar mucho más variables se necesita una función estatal. Es el Estado el que tiene la obligación constitucional de proporcionar oportunamente todos los datos sobre la situación económica del país, social, etc. Y en particular sobre la situación de las empresas, sus utilidades, sus ventas y obviamente en función de eso también su contribución tributaria. Entonces, felicito y señalo que creo que con esto se despejan muchas opiniones que dan rangos de magnitud pero sin fundamento. Entonces, mencionó que estas 250 empresas ocupaban entre el 70% del PIB y eso no es cierto, es mucho menos. Pero demuestra que hay un vacío de información y que el contar con una contribución como la de Hugo es de una enorme importancia. Ahora sí, si podemos ir a esta pregunta. Para que tengamos un panorama general, ¿cómo son las empresas en Bolivia? En términos de tamaño, yo creo que no alcanzamos a ingresar a las listas internacionales que se publican anualmente tanto por revistas como American Economy, Fortune, American Forbes, etc. Ocasionalmente, YPFB estuvo un año como parte de las primeras 500 empresas de América Latina. Es decir, que son muy pequeñas. Pero se comprende. Excepcionalmente una economía como la boliviana puede contener empresas de alcance global en sectores como energía o minería. Pero ningún otro sector de la economía boliviana, por la dimensión de nuestra propia economía, puede alcanzar niveles globales. Entonces, ese es un dato de la realidad con lo cual hay que vivir. Pero el hecho de ser una economía pequeña en su tamaño no quiere decir que tengamos que ser al mismo tiempo atrasados en otros aspectos. Hay países muy pequeños que tienen una base industrial, una base tecnológica relevante. Es el caso de Costa Rica, que tiene la mitad de la población de Bolivia, pero tiene una incidencia mucho mayor en una serie de actividades de tipo tecnológico. Entonces, yo creo que reconozcamos que somos una economía pequeña, pero no deberíamos de ser una economía irrelevante. Tenemos todas las condiciones para ser una economía interesante en el ámbito de América del Sur, a condición de que superemos la vieja rivalidad histórica que existe entre el Estado y las empresas. Entonces, es en muy pocas ocasiones en que el Estado realmente ha hecho políticas apropiadas para el desarrollo, la modernización y la competitividad de las empresas privadas de Bolivia. Las empresas privadas, don Guillermo, ¿pueden competir con las empresas estatales? ¿Están por debajo? ¿Están por encima? ¿Cómo ve esta relación, este equilibrio? Bueno, más allá del espacio que puede haber entre una empresa pública, digamos, y una empresa privada en un mismo espacio de mercado, lo que hay que tener claro es que los países que han tenido éxitos en economía y mejor desarrollo son los que han brindado mayor libertad a sus ciudadanos. ¿Y libertad en qué sentido? No solamente para decir lo que quieran y para conducirse, digamos, en ciertas reglas generales, pero con libertad. Sino sobre todo para actuar en su economía de manera libre. Las libertades económicas son el factor clave y Bolivia ciertamente no es uno de los países ejemplo en el mundo, realmente está a la cola en la mayoría de los rankings, en lo que representan las libertades económicas. Entonces, de por sí, ahí el privado ya empieza con restricciones, ¿no es cierto? Porque cuando empezamos a mirar, en el marco de la pregunta que tú me haces, que una empresa pública, ¿cómo actúa frente a un privado en el mismo mercado? Bueno, de hecho, la pública ya tiene una serie de ventajas, desde el financiamiento, cómo se creyó, creó, cómo se constituyó, si paga doble aguinado o no, cómo asimila aumento salarial, que sus funcionarios no son empleados y no son funcionarios públicos, una cantidad de cosas que obviamente hacen muy difícil competir. Pero ese no es el tema de fondo. Aquí debe haber tantas empresas públicas y privadas como se pudiera crear. ¿Y por qué el Estado no crea más? ¿Por qué los privados no tenemos una mayor inserción de actividad económica en ciertos sectores productivos y de transformación? Y eso está relacionado a un conjunto de políticas públicas que no existen, que nunca se desarrollaron y no es por este gobierno, sino también en el pasado y a lo largo de las últimas décadas, digamos, tomando como una inflexión el 50, no se han tomado las medidas para que Bolivia pueda alcanzar esos espacios de desarrollo a partir del emprendimiento privado. Entonces, el emprendimiento privado siempre tiene problemas, cortapisas, una burocracia compleja, una relación costosa, cara, incluso con otros privados, como son los bancos, cadenas de proveedores difíciles, logísticas ineficientes y una serie de cosas que al final el Estado, desde diferentes perspectivas, es el que tiene que ir poniendo orden. En unos casos es el regulador, en otros casos es el promotor, en otros casos es el que tiene que desarrollar la infraestructura, etc. Y eso no se ha mirado nunca de manera integral. ¿Nos podría dar dos ejemplos de políticas que pide, que son necesarias para el desarrollo de las empresas privadas? Bueno, lo hemos estado mencionando desde hace mucho tiempo. Un tema fundamental para trabajar es todo este tema de la complejidad de la burocracia. Es algo agobiante, ya hay algunos mensajes en el camino correcto, pero realmente cuando uno empieza a ver cómo funcionan las instituciones, los trámites, etc., y en los últimos años, lo que debería ser tal vez el último tema de preocupación, se vuelve uno de los primeros, porque realmente es una torre de babel el enfrentar, no solo crear la empresa, sino operar la cantidad de trámites, requisitos, abusos, arbitrariedades, normas que no hay o normas que se manejan arbitrariamente. Entonces, es un tema fundamental. El otro punto es la logística, la necesidad de desarrollar toda la infraestructura para tener un rol dentro del subcontinente y también de cara a nuestro manejo de comercio exterior. ¿Cómo sería esa infraestructura? Obviamente, ya no hablamos de carreteras, porque uno de los temas que a veces no han reducido la logística es a la carretera o a tener el medio de transporte a lo que es la logística punto a punto, para mover las cosas. Esos temas se han avanzado, obviamente se tiene que seguir trabajando, pero lo que sí recién se está empezando a discutir es la logística en punto, el tema de puertos secos, puertos marítimos, el tema de los puertos sobre las hidrovías, las terminales de transferencia, etcétera, porque cuando uno empieza a manejar carga de uno en volúmenes, quiere hacerlo eficiente, quiere contrapesar una situación, digamos, con un puerto en un país donde no le conviene o la relación con ese puerto es complicada y no tiene logística dentro de su territorio, eso es imposible. ¿No es cierto? Entonces, todo ese es el otro factor. Fíjense que no le mencionó el tema de mercados. Sí. Y es que tenemos que poner, ahorita Bolivia está en un espacio y generar condiciones previas. Incluso hay mercados para muchas cosas, pero puede ser por estos factores, como la logística, la burocracia, el financiamiento, el tema laboral, por ejemplo, el tema impositivo, que realmente, aunque hay un mercado, hay alguien que te compre, digamos, tú no puedes aprovechar de la oportunidad por la naturaleza de los riesgos que eso implica. Ahora sí, podemos irnos a esos datos que podemos descubrir. ¿Cuáles son, por ejemplo, las cinco primeras empresas en este ranking? A ver, hemos visto que en la gestión fiscal 2016, las cinco primeras empresas en Bolivia por ventas, es decir, por nivel de facturación, son las siguientes. En primer lugar, y a muchísima distancia de las demás, está Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Empresa estatal. Así es. Yacimientos, no voy a dar la cifra porque en televisión puede complicarse dar una cifra. El segundo lugar es Yacimientos Refinación, YPFB Refinación, que es una empresa también de mucho fuste. En tercer lugar está Entel. En cuarto lugar está una empresa también de telecomunicaciones, telefónica celular. Y en quinto lugar está la minera San Cristóbal. Si nosotros realizamos una radiografía muy gruesa de la estructura empresarial en Bolivia en los últimos años, podemos señalar que se ha fortalecido la economía boliviana en los últimos años, particularmente en la última década, ha ratificado su vocación primaria exportadora. Y también ha consolidado tal vez como emergente otros dos sectores que son el sector terciario con lo que es telecomunicaciones, servicios financieros y comercio. Sin embargo, el sector que no ha logrado tener fortaleza, que no ha logrado desarrollarse de manera robusta, es el sector secundario, es decir, el sector de la industria manufacturera. Entonces, en la última década tenemos una confirmación de tu vocación primaria exportadora, un resurgimiento emergente de comercio, servicios, telecomunicaciones y un estancamiento de la industria manufacturera en el país. Y a su vez nos confirma otra hipótesis que es muy importante. Es el hecho de que el sueldo de Bolivia es YPFB. Lo sabíamos desde hace mucho tiempo, un tercio del Producto Interno Bruto le pertenece a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos en su mejor época. Yacimientos, como decía acá el doctor Greve, el año 2014 ingresó al ranking de las 500 empresas más grandes de América Latina que elabora América Economía. No volvió a ingresar, su nivel de facturación ha caído en forma muy fuerte. Permíteme compartir solamente un dato acerca de lo que ha sucedido con Yacimientos. Yacimientos, el año 2014 tenía un nivel de utilidades de 1.279 millones de dólares. 1.279 millones de dólares. La gestión 2016, 36 millones de dólares. Es una caída realmente muy fuerte, lo cual explica precisamente que la economía boliviana, que es altamente dependiente de Yacimientos por sus efectos multiplicadores, haya generado déficit comercial, déficit fiscal, las reservas internacionales estén en una caída. Hemos pasado hace un par de días los 9.999 millones de reservas. En consecuencia, hay una convergencia económica entre Yacimientos y sus efectos de reverberación sobre el conjunto de las empresas públicas y privadas de Bolivia. Esto es claro a partir de un receso, digamos, de la economía, incluso a nivel mundial, Jorge. Bueno, yo creo que la situación es clara. En 2014 hay un quiebre en la economía mundial. Y caen los precios del petróleo, entre otras cosas. Eso quiere decir que desde el 2014 las señales en Bolivia estaban claras que había que tomar medidas para contrarrestar, mitigar y corregir el bajón que nos venía desde afuera. No se lo ha hecho. No se ha querido reconocer que hay un cambio de vientos en la economía mundial con efectos bastante complicados sobre nuestra situación. La enorme vulnerabilidad que tenemos frente a los precios internacionales. Creo que con la presentación esta queda claro que la economía boliviana tiene fundamentalmente un motor. y que ese motor está en el exterior y que si no logramos construir motores internos, vamos a ser siempre vulnerables a las oscilaciones cíclicas, pero con un efecto magnificador por nuestra dimensión pequeña. Por eso se necesitan políticas industriales. Ya lo decía Hugo. La empresa más grande privada es la cervecería boliviana, que también es una empresa extranjera. Entonces yo creo que aquí hay un esfuerzo necesario para salir de esa situación mono exportadora que caracteriza al país. Porque si bien las empresas mineras también están ahí, la San Cristóbal por ejemplo, pero su relevancia no es tan grande como la de los hidrocarburos. Y en ese sentido hay que ser conscientes de que faltan muchísimas políticas para que nuestra economía sea menos vulnerable, menos dependiente, más equilibrada y con mayor capacidad de dinamismo interno. ¿En cuanto sí? No, ahí hay temas que, bueno, el sector minero ha sido el principal exportador del año pasado. Ha exportado más que el sector de hidrocarburos y kilo por kilo, un kilo de minerales trae a Bolivia casi 40 veces más que lo que trae un kilo de hidrocarburos. Entonces, el tema de fondo acá, que es lo que mencionaba Hugo, ese déficit que hay de empresas industriales, del sector secundario de transformación, ese tema de fondo nunca se ha querido resolver. Ni este gobierno ni gobiernos anteriores, yo he tenido la oportunidad de discutir con varios presidentes de estos temas. Y siempre hemos sido unos mojigatos en el momento de tener que tomar las decisiones agresivas que se necesita para que una economía como la boliviana aproveche las oportunidades que tiene. Porque de que las tiene, las tiene, ¿no es cierto? Pero las condiciones no terminan de encuadrarse para lograr que los actores privados puedan asumir esto. Y yo siempre he pensado... ¿Medidas agresivas, dice usted, cuáles serían esas medidas? Es un conjunto de actuaciones que tiene que tomar. Primero, el Estado tiene que aceptar, antes y ahora también, que el privado interviene en un negocio para tener utilidades. Entonces, le tiene que premiar el tener rentabilidad, no le tiene que castigar, ¿no es cierto? Entonces, una de las primeras medidas es poder establecer una política tributaria, como el tema de los impuestos a las utilidades, estable. No puede ir variando por negocio. Te vean bien a los mineros, 12.5, a los banqueros les suben. Eso dan señales a toda la economía, ¿no? O sea, puede haber terminado afectando solo a un sector, pero después los que van a invertir, y si me va bien, me pueden subir la tasa. Esas son señales que se dan. Por el otro lado está todo este proceso, toda esta relación con impuestos nacionales, que ahora estamos tratando de resolverla, está trabajando intensamente en avanzar en ese camino. Pero hay que bajarle. La presión tributaria tiene que dar paso a una visión diferente que permite una incorporación masiva de actores informales a la formalidad. Eso quiere decir que hay que manejar la presión tributaria de otra manera y enfocarla a otros sectores de la economía. Entonces, de esa manera se genera mayor sostenibilidad. Porque no se olviden que a través de los impuestos se resta del flujo de caja de las empresas. Y cuando se resta del flujo de caja se reduce la inversión, se reduce la posibilidad de amortizar pasivos, salud financiera. Claro, hemos tenido unos años fantásticos, pero han sido tales las presiones que nos encuentran con empresas que están debilitadas. No tienen la salud financiera que uno esperaría para afrontar estas condiciones que ya son definitivas. Es decir, el precio del petróleo, fíjense ahora, ya sabemos cuánto vale un barril. Producir un barril cuesta 25, 30, hasta 42 dólares. Se ha llegado a vender un barril en 160 dólares. Esos son cosas... Guillermo, eh... Y eso es lo que nos ha dado esas circunstancias tan positivas para el país, que ha sido un paréntesis que no hemos sabido aprovechar. No en términos de dónde se destina el dinero, sino que esa holgura podía haber permitido implementar una serie de políticas públicas sin riesgos, sin presiones, para que esto funcione de otra manera. Guillermo, usted me dice... He hablado con varios presidentes. ¿Es el interlocutor de la empresa privada? ¿Es el presidente? ¿Perdón? ¿Directamente? Bueno, a lo largo de los años... Yo soy dirigente gremial desde que era muy joven, desde hace varios años. Pero el interlocutor estatal con la empresa privada... Es que muchas veces... Es que no, ciertamente, claro, ya entiendo el sentido de la pregunta. Sí. Sí. Al final, muchas de estas decisiones no las quieren tomar los ministros, no las quieren tomar los mandos, no las quiere tomar nadie. Se discute con el presidente y el presidente, como no ve también una afinidad de espíritu, de cuerpo, desde abajo hasta arriba, finalmente muchas de estas cosas no funcionan. Tal vez ahí está el... Bueno, eso hay que mencionar que en este último gobierno, que donde hay un estilo diferente presidencial, algunas cosas sí avanzan cuando uno termina hablando con el presidente y el presidente dice, hágase. Y se hace, digamos, ¿no? Entonces, pero todavía falta. O sea, no se puede negar que se está caminando, pero todavía es muy timorato, todavía es muy lento para lo que necesita el país. Porque lo que no se hizo los últimos 10 años, este es un momento muy propicio para hacerlo, para sentar bases hacia adelante para un desarrollo de una actividad industrial sostenible, que esa es la diferencia entre los sectores que hacen explotación, extracción versus los que hacen transformación. Yo pienso, cuando me hablan de empresas nacionales, empresas bolivianas, bueno, y ahora sé que, por ejemplo, las textiles no están, ¿no? Estamos, digamos, mal en ese sentido. Pero inmediatamente pienso también en las pymes, en las MIPES, ¿no? Pequeñas, medianas empresas. ¿Qué pasa con ellas en el ranking? A ver, las 250 empresas más grandes de Bolivia en el rango inferior están facturando arriba de los 50 millones de bolivianos. Es decir, hay empresas, evidentemente, pymes, microempresas, que no ingresan al ranking por su nivel de facturación. En ese contexto, lógicamente, hay necesidad de un estudio más pormenorizado para conocer el desempeño de las empresas pymes, de las microempresas. Pero permíteme agregar un par de elementos en este diálogo que estamos sosteniendo. En la última década, y de acuerdo a los resultados que hemos podido obtener, en Bolivia el crecimiento no se debe a ganancias de productividad, a mejores rendimientos de la economía de las empresas, sino más bien a un efecto que en economía denominamos efecto precio. Y el efecto precio es un efecto que viene del mercado internacional, es decir, del precio de los commodities, fundamentalmente hidrocarburos y minería. No hay ganancias de productividad. El secreto de crecimiento y desarrollo de las economías, de las empresas, es las ganancias en productividad que no se ha dado en Bolivia. El segundo factor está relacionado a algo que en conjunto lo que dice Guillermo es muy importante, la institucionalidad. Es sumamente importante la institucionalidad, el hecho de que las normas y los actores que están cumpliendo las normas precisamente puedan llevar adelante procesos productivos, procesos de desarrollo. En Bolivia tenemos una economía dual, una economía asimétrica entre formales e informales. Y el sector informal, Lucía, tiene bajísimos niveles de productividad. Bolivia no puede saltar, hacer un salto cualitativo, salto cuantitativo en cuanto sus empresas, pymes, micros, estén en el sector informal con bajos niveles de productividad. Esta asimetría entre formales e informales está generando deterioros en el desempeño de la economía. Y un tercer elemento que es muy importante señalar a los que ha indicado precisamente Guillermo como problemas o como algunas oportunidades para el trabajo de la empresa privada es el tema del contrabando, que no lo ha señalado Guillermo, y creo que es altamente relevante. Hay un estudio que ustedes en el sector privado han realizado cerca de 2.300 millones de dólares, es el contrabando en Bolivia en promedio. Ese es un tema muy delicado, fundamentalmente viene de Iquique, de Sofri. Es una epidemia que está generando una competencia desleal, desigual, asimétrica en el negocio en Bolivia. Y el segundo factor es el tema de los costos laborales. Si tenemos una competencia de ingresos, tenemos incremento de costos continuos, no solamente con los incrementos salariales anuales, sino con lo que ha sido el segundo aguinaldo. Este año el presidente ha señalado que aparentemente no existiría segundo aguinaldo, pero ya en el año 2018 posiblemente existe el segundo aguinaldo. Sumo esos dos factores, contexto externo con contrabando, contexto interno con incremento de costos laborales. ¿Es posible, Horst, pasar de la informalidad a la formalidad? Bueno, es posible, pero se requiere un conjunto de condiciones que en este momento no están dadas en el país. Yo quiero regresar a la publicación que vamos a tener en los primeros días de noviembre y el esfuerzo que ha hecho Hugo. ¿Qué es lo que proporciona la publicación? Visibilidad de la cúpula empresarial en Bolivia, donde están de alguna manera las fuerzas motrices capaces de mover el conjunto de la economía. Que no estén las pymes es obvio. Las pymes viven de la invisibilidad, porque el momento en que se visibilizan les caen los inspectores de impuestos. Y de trabajo. Y de trabajo. Entonces, tenemos que cambiar esa cultura. La pugna entre el Estado y la actividad privada en Bolivia es muy antigua. El Estado requiere ingresos para su funcionamiento que generalmente no corresponden a las prestaciones, a los servicios que entrega o por la percepción que tiene la gente de que se está pagando mucho por algo que no es útil para la sociedad. Entonces, en ese sentido, la mayor preocupación de la empresa privada durante mucho tiempo en Bolivia ha sido ocultar su tamaño, sus actividades, y hacer aquello que se condenaba en el pasado, que era la doble contabilidad. Hacer doble contabilidad hoy en día es mucho más difícil de lo que era antes por el control tecnológico, etcétera, etcétera. El hecho de que se publique esta lista debería llevarnos a sentirnos contentos de que haya empresas exitosas que sobreviven, que generan esas dimensiones y no debería ser el motivo para que los inspectores de Hacienda miren la lista y digan aquí tenemos que ir porque aquí está el botín, ¿no es cierto? Para exprimir más ingresos frente a una ausencia de políticas para impulsar el crecimiento de las empresas, la generación de empleo, la cobertura del mercado con producto nacional cuando se puede y no con comercio de importación legal o ilegal. Entonces, la publicación y la defensa de esa publicación y el señalamiento de su utilidad importante e intrínseca nos va a cambiar la cultura. Las primeras publicaciones de listas de empresarios se han hecho en Estados Unidos, en los años 30. Así es. Porque los empresarios americanos se sentían orgullosos de aparecer en las primeras listas de Fortune, que era la revista empresarial dirigida en ese entonces por grandes eminencias económicas. En Bolivia la recomendación siempre ha sido que no te vean, que no destaques, porque te caen los impuestos, que son considerados injustos, y creo que en general lo son, pero eso obliga a pensar en una reforma tributaria en algún momento y discutir el sentido. Pero el mérito de Hugo es precisamente 22 años venir publicando y mostrando lo que se puede convertir ya en una serie y una base de datos para un análisis más profundo. Tenemos un minuto, entonces le pediría a Hugo que por favor resalte algo más de estos datos que quisiera él hacer los públicos. Sí, a ver, un dato muy interesante es el de utilidades, Lucía. Permíteme darte solamente las cinco empresas con mayor utilidad en Bolivia. Si bien el primer lugar en ventas, en ingresos es YPFB, la número uno en utilidades es la CBN. La cervecería. Es la cervecería boliviana nacional. En segundo lugar está la empresa de electricidad, en tercer lugar está la empresa nacional de telecomunicaciones, está el YPFB Transporte y un conjunto de empresas más. Como puedes ver, la estructura todavía sigue siendo primaria exportadora. Tenemos todavía las empresas de transporte, las empresas del sector hidrocarburos. Y como te decía, ha habido un resurgimiento de las empresas de servicio, el sector terciario. Yo quiero redondear esto con una idea que es central. La transparencia informativa genera competitividad. Es muy importante que cuando tú expones tus resultados, te abres, no solamente en el tema de tu desempeño como gestión empresarial, tu desempeño como gestión financiera, a través de lo que es bases de datos, a través de lo que es bolsa de valores, te permite eficiencia. Un solo dato y con esto acabo. Sería muy interesante, por ejemplo, que las empresas públicas puedan publicar su información en la Bolsa Boliviana de Valores. Eso generaría transparencia, desarrollo, productividad y crecimiento para este tipo de empresas y para Bolivia. Muchísimas gracias. Tenemos que parar este sector. Por favor, les invito a continuar con piedra, papel y tinta, porque estaríamos hablando sobre cirugías estéticas y los últimos problemas que hemos sufrido en nuestro país. Dentro de un momentito, con Patricia Cusicaña.